Hablamos del personal de salud en general y en esto tenemos que ser muy claros porque desde la persona que nos toma la temperatura cuando ingresamos al hospital, el administrativo, el camillero, el personal de limpieza, en mayor o en menor medida ha habido contagios en todos los sectores de los dos hospitales de la ciudad y lamentablemente vemos que en estos seis meses que han transcurrido, seis meses donde no se han podido tomar vacaciones, donde nadie se toma licencia y si alguno lamentablemente se va a su casa es porque tiene COVID positivo o porque fue un contacto estrecho. Entonces a veces vemos como el intendente y la secretaria de salud hacen declaraciones. Creemos que fue tardía la declaración de la circulación comunitaria del virus. Los efectores públicos como privados le venían advirtiendo al intendente esta situación. Creemos que se demoró y ayer también veíamos como el intendente decía que acá no hay un colapso sino que hay un estrés. Creemos que hay que ser responsables y decir las cosas como son los efectores privados hace 15 días le están diciendo que no hay camas en las clínicas. En los hospitales, hoy el hospital modular tiene la capacidad total de ocupación porque hay 20 camas que todavía no se habilitaron y no se habilitaron porque no hay personal para que atienda esas camas. Entonces en seis meses la provincia montó un hospital modular, el Inareps preparó 30 camas para COVID, el Hussein tiene camas esperando para COVID también, el INE duplicó su trabajo con respecto a los testeos que se hacen y el municipio lo único que hizo fue recortar horas extras y ahora que estamos en fase 3 recortó las horas de atención en los centros de atención primaria de la salud. Toda esa gente que no se atiende en esos centros se va a atender al hospital. Entonces lo único que está haciendo lamentablemente la municipalidad de Mar del Plata es recargar de trabajo a los sectores que hoy están dando respuesta.